Lo que te sorprende es que esta calle está así todo el año, o sea, aquí es todo el año Navidad. ¿Siempre venden Belénes? Siempre. Si tú vienes aquí en julio, aquí están vendiendo Belénes. Puedes estar aquí en pantalón corto y manga corta, comprándote ovejitas... Comprando figuras para tu Belén. Una de las cosas importantes del Belén también, de la tradición napolitana, es que haya agua. Lo que se cuenta es que al final de la estrella fugaz, dirigir a los reyes hasta el sitio concreto donde había nacido el niño, la estrella cayó en un pozo y allí es donde se acabó. ¿Y por qué en esta calle se venden tantos Belénes y no en otra? En esta calle se construyó un templo a la diosa Xerere, que era la diosa de la tierra y la fertilidad. Y la gente hacía figuritas de barro como ofrenda a esta diosa para que su cosecha fuera buena ese año. Hasta que al final San Francesco, en el siglo XIII más o menos, hizo la primera natividad. Al principio tenía solo fines religiosos y luego se extendió a las familias que hacían figuras y reproducciones del Belén siempre más complicadas en sus casas. Nos han dejado entrar en este taller, que es de la familia Ferriño. Y vamos a conocer a Marco, que es un artesano. Vamos a verle trabajar, que esto es como un superhonor.